En Maderas de las Américas, nos dedicamos a la importación de madera nativa desde Bolivia y Perú. Gracias a nuestra experiencia en el área, también nos dedicamos a la fabricación y diseño de puertas, aleros, molduras y decks. Contamos con un equipo de expertos, quienes le entregarán la mejor asesoría para realizar sus proyectos. Nuestras oficinas ubicadas en Quinta Normal esperan su llamado al número más 56 9 76 70 99 71.